El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel viajó este fin de semana a México y a Belice en busca de apoyo. Mario Pentón con el resto, la información adelante. Hola, sí, ¿qué tal? Díaz-Canel visitó a su amigo AMLO, quien le confirió la orden más importante del país azteca. Además, le dijo que pediría más médicos cubanos, lo cual significa una inyección de capital para La Habana. Los síntomas están allí, son muy preocupantes. La visita de Díaz-Canel es uno de los elementos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel viajó este fin de semana a México y a Belice en busca de apoyos para su deteriorado régimen que pasa por su peor crisis en tres décadas. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba. Díaz-Canel fue recibido por el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo colmó de honores militares y lo premió con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción que se entrega a extranjeros. Así campechanamente se me hace menos difícil aceptar este altísimo honor. Se trata del quinto encuentro entre los gobernantes aliados y la cuarta visita oficial de Díaz-Canel a México. México es un país esencial para el hemisferio, esencial para el equilibrio democrático, esencial para la defensa de los valores democráticos. AMLO, como también es conocido el presidente mexicano, le pidió más médicos a Díaz-Canel, una bocanada de dólares para el régimen. Es inconcebible que hoy, que ya se ha comprobado después de que López Obrador intentara negarlo por todos los medios, de que hay una vinculación directa, se han violado muchos, muchos, muchos aspectos de la ley mexicana en la manera como estos profesionales están contratados, se les violan los derechos humanos, se repiten las dinámicas de, por ejemplo, la situación de las brigadas médicas en el Brasil y otros lugares a donde han sido sujetos a lo que el Departamento de Estado define como tratamiento análogo a esclavitud y tráfico y trata de personas. La ampliación de los nexos entre Cuba y México, sobre todo de médicos en misiones oficiales, es grave, según opinan expertos. Esto rompe un aspecto esencial del Tratado de Libre Comercio que vincula a México, Canadá y los Estados Unidos. O sea, López Obrador pone en riesgo más de 300 millones de dólares en comercio, en este concepto trilateral, para enviarle unos cuantos millones de dólares por afinidad ideológica a La Habana. Obrador también pidió el fin del embargo de Estados Unidos y la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo internacional, un movimiento similar al realizado por el gobierno de Gustavo Petro, el otro polo izquierdista de la región. Se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y por supuesto, debido a la importancia estratégica de México, estos movimientos son vigilados de cerca por la Casa Blanca. Por supuesto, desde aquí le tendremos todos los detalles. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.